Arregla tu ropa paso a paso Hola, soy Mari, bienvenidos a mi canal Arregla tu ropa paso a paso. Hoy te enseño cómo puedes coser este roto, una de las formas en las que se puede hacer. Aunque seas principiante, no vas a tener ningún problema para hacerlo, porque lo voy a coser a mano. No necesito máquina de coser. Para arreglarlo necesito este tipo de cinta, que es una especie de celo transparente. También un poco de entretela termoadesiva, de la que se pega con el calor de la plancha. Hilo, del mismo color que la prenda que vayamos a coser, una aguja que sea muy finita y larga. Y como voy a coser a mano, imprescindible el dedal. Ahora, con el pantalón del revés, voy a poner las dos partes del roto, las voy a poner enfrentadas. Así, juntándolas, pero sin montar una encima de la otra y tampoco dejar espacio entre ellas. Las voy a poner así, que se toquen. Estiro bien. Y voy a poner una tira de la cinta. Pegada así, justo en el roto. Y vuelvo a dar la vuelta al pantalón por el derecho. Ahora comienzo a coser el roto. Me aseguro de que esté esto bien aplanado, de que haya quedado bien. Y con hilo doble, y la aguja finita, empiezo a coser. Voy a coser, en principio voy a coser la parte del roto. Y después voy a hacer esta parte, porque lo tengo que ir haciendo en disminución. Entonces, comiendo. Comienzo clavando la aguja por dentro, entre la tela y el celo. La clavo un poquito más abajo, de donde está el roto. Y lo que voy a ir haciendo es, coger desde donde está la tela rota, un poquito más para arriba. Voy a dar una puntadita, cogiendo muy poquita cantidad de hilo. Muy poquita cantidad, y sin pinchar sobre el celo que está abajo. Así, de esta forma. Ahora vuelvo abajo, y hago lo mismo. Cojo poquita cantidad de tela, un poquito más abajo de donde está el roto. Y lo dejo así. ¿Veis qué fácil es? Pues voy a hacer esto en todo el roto. Lo dejo así. Lo dejo así. Pues voy a hacer esto en la gran parte. Lo dejo así. Lo dejo así. Chau. Lo dejo así. antes de continuar me gustaría pedirte que cuando veas el vídeo completo si te ha gustado no te olvides de darle a me gusta también puedes dejarme tus comentarios sobre la forma de hacer este arreglo y si quieres ayudarme puedes regalarme un super gracias un corazoncito como el roto es bastante grande y no me llega el hilo fijaros lo que voy a hacer voy a tirar voy a empezar a tirar con fuerza para ir uniendo estas dos partes hasta aquí he cosido y después como os he dicho voy a hacer este trocito y ahora sigo de la misma forma cogiendo arriba muy poquita cantidad y ¡Gracias! Vale, ya he llegado al final y hago lo mismo doy unas puntadas para rematar esta parte corto y voy a coser este otro lado aunque aquí no tengo ninguna guía para hacerlo derecho pero más o menos me puedo hacer una idea de la dirección en la que tengo que coser y voy a coser este otro lado Aquí, si os dais cuenta, las puntadas son mucho más cortas. Y hago lo mismo. Tiro del hilo para que me quede bien unido. Ahora le doy la vuelta a la tela, al pantalón, le vuelvo a poner por el revés para quitar el celo. Vale, pues queda así, de esta forma. Veis que me ha quedado esta pequeña costura. Pues retiro el celo. Con cuidado. Y me queda así, de esta forma. Corto este trocito que me queda aquí para abrir ahora esta costura con la plancha. A ver si consigo. Ahora voy abriendo la costura, que aunque es muy estrechita, se puede planchar perfectamente. A ver. Vale. Ahora, con la costura abierta, voy a poner la entretela termoadhesiva. Corto un trozo de costura a costura. Y la entretela, sí que la tengo que planchar sin vapor. La coloco en el centro, bien centrada. Y le tengo que dar mucho calor con la plancha. Y ya está. Y ya está. Ajá. apoco la maíz. Así mué женщina es piso. Y acá también funciona. Tocko. Y ya está. Entonces ya está pasta. para asegurarme que esta pieza no se va a despegar estoy pasando unas puntadas muy largas por el interior y cortitas por la parte de la tela del pantalón fijaros en el tipo de puntada, las he marcado porque al ser del mismo color del hilo apenas las podéis distinguir estas puntadas largas las estoy haciendo con un hilo del mismo color que el pantalón para que no se note por el derecho mirad, os digo como lo estoy haciendo, meto la mano por dentro del pantalón estoy aquí, el hilo que tengo aquí, no sé si lo podéis distinguir me cruzo un poquito y doy una puntada pequeña ahora un poquito más larga y cojo muy poquita tela del interior ahora esta también la doy un poquito más larga y cogiendo muy poquito de las dos telas así, ahora cruzo a este otro lado y doy una puntadita pequeña otra aquí así, lo vamos a ir cruzando para que esta parte no se vuelva a despegar así quedaría gocido por el interior he remarcado bien con el bolígrafo que se borra con el vapor de la plancha quedaría así, de esta forma y así queda por el exterior a ver qué os parece se nota esta pequeña raya pero el arreglo queda bastante disimulado muy reforzada toda esta zona y si os dais cuenta tampoco se notan las puntadas que he dado para sujetar la entretela por dentro apenas se notan yo creo que queda el arreglo bastante bien el arreglo estaría terminado te espero en el próximo tutorial un saludo y hasta pronto